Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un episodio más de Let's Play de The Witcher 3, Wild Hunt. Vamos a continuar en este episodio con la misión principal, con la misión principal de Patito Feo. Dirá al sargento del varón que quieres llevarte a Uma. Vamos a continuar con misión principal. Geras sabía que Uma estaba viviendo en Percha del Cuervo. Los bandidos del varón, siempre buscando un entretenimiento más refinado, lo habían convertido en su bufón. Geras necesitaba poner fin a esta tal farsa, sacar a aquel desgraciado de Belen, con la ayuda de Yennefer, quitarle la maldición. Y tenemos que hablar con el sargento porque el varón no está. Recordad que salvamos a su esposa y él fue a las montañas azules a buscar un curandero para intentar que su esposa volviera a ser la que fuera antaña. Y supongo que estará aquí el sargento, que es el que manda en Percha del Cuervo ahora. Necesito hablar con ti. ¿En qué? Uma, voy a llevarlo conmigo. Tengo que pedir permiso del barón. Lo que es, él no está aquí. No estoy tratando de pedirle nada. Te digo, puedes intentar me detener. Pero eso sería una error, una morta. ¿Crees que me ha quedado en mis brazos? La voz del sargento es la voz de Yorveth. La voz del sargento es la voz de Yorveth. El Witcher 2. Para que no lo sepa, podéis darle para atrás al Diddy y miradlo de todas formas. La voz del sargento es la voz de Yorveth. La voz del sargento es la voz de Yorveth. Mira, el jefe del estado, que te vas a llevar a Uma. Jefe del estado. I'm taking Uma. Esa sí. Sergeant Hartle said I could. Bring him back, though, won't you? Be awful dull without him. Find something else to laugh at. I don't know. Catch some frogs and shove straws up their asses. That one of your Witcher games. Witcher version's different. Don't make me show you. Open the door. Now. Hey, little guy. This here is Roach. She'll take us to care of Morton. Well, come on. What the? Quit playing around. Let's go. Looks like we got company. Elfgardian battle mounts. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vichima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. And the Third Army will sweep in from the west to take Banglin. If I may, your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once. Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. Uh. As you wish. As you wish. Your Majesty. Siri. Well, this man is the key to finding her. I give you three solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this... monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen. I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task. I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage war against the north, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Siri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Yen knows more. The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. Where they were separated. Siri spent some time with a local warlord, a self-styled baron who... Yes, yes, I know my bosses. Who helped her get to Novigrad, where Siri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee. Went back to Skellige. Ran into her elf companion there. And into the Wild Hunt. Again. Siri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. Hmm. The information appears of little use. Though at least it seems you kept busy. This monstrosity might as well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research. Made inquiries. But to lift it, I would need to know the words used to cast it. And that... Dandelion told me. Siri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Siri. You will receive the other people. Fine. This audience is over. Till the next. ¿Qué pasa? 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 Alguien se ha desplazado. Y ahora desbloqueamos la siguiente zona de juego que es Hermoegen y sus alrededores. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¿Qué escuchamos? ¡Multiple deformidades! ¡Eyes, ears, nostrils! ¡A hair, lip! ¿Y es esto? ¡Ahora, ahora, calma! ¡Yennefer estaba bien en un plato! ¡Claro que no es bonito! ¡No te pareces tan bien! ¿Cómo te quedas tan malo? ¡Ah, esto! ¡Estaba mezclando un poco de limón para la morta! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Mambert y Eskel no están dispuestos a ayudar! ¡No ve la sensación! ¡No! ¡Yennefer encontró cosas más importantes para ellos hacer! ¡Yen está aquí! ¡Y cómo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! No! ¿Cómo puedo ayudar a ti? ¿Crees que universales existen como reales y distintas entidades, o solo como constructos mental? Si hablas con Uma, me sale esta conversación, ¿no? ¿Puedo hablar con Besimir? ¿Puedo hablar con Besimir? ¿Puedo hablar con Besimir? ¿Puedo hablar con Besimir? Y debería haber por aquí un viaje rápido, ¿verdad? Aquí tenemos la misión, encuentra a Eskel y ayúdala a cazar al poli. ¿Eskel no está aquí? Vale, entonces Eskel está por aquí en Belén. ¿Eh? A ver, me he enseñado la misión aquí, pero no sé dónde está. A ver, voy a marcarla. Vale, tengo que completar los tres objetivos principales que me ha dado para completar esto. Eskel, busca el rastro de Eskel cerca de la entrada de Aaron con tu sentido de brujo. Pregunta a Yennefer y ayúdala. Encuentra a Lambert. Vale. Pues vamos a empezar con Yennefer porque no tiene nivel. No tiene nivel de misión y eso significa que no es de combate. Por lo que veo que el Morghen es grande. Pero no me pone, como no hay tablón de anuncios, no me pone los interrogantes. Porque tendría que haber por aquí, digo yo, por estas zonas. Así que vamos a empezar a hablar con Yennefer y vamos a ir completando esas misiones. Vamos a intentar completar las tres. La primera vez en todos los tres juegos que se puede recorrer el Morghen libremente. No se podía. The Witcher, bueno, The Witcher 1, me. Mira, 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 todo este. Que recuerdo, chaval. Por aquí empiezas The Witcher 1, empiezas ahí. Empiezas en la puerta esa, subes por aquí arriba. Vienes por aquí, te cargas un par de enemigos aquí. Que guay, tío. Vienes por aquí, después tienes que, esa parte está cortada, tienes que subir por aquí. Vamos a recorrer el mismo recorrido que hice en The Witcher 1. The Witcher 1 esa escalera no está. Vienes por aquí, aquí siguen habiendo enemigos. Cruzas por aquí. Ahí delante en la esplanada hay un montón de enemigos también. Y cuando llegas aquí salta una cinemática donde Geralt sale corriendo por una escalera que hay aquí. Que ahora no está. Mira, la está destruida efectivamente. Y cuando llega al final de la escalera, la parte esa de arriba, la escalera se derrumba y todos los salamandras caen abajo. Que bueno, chaval. No recuerdo. Está bien recreado el morgue. Supongo que se podrá explorar o algo por aquí. Supongo que habrá cofrecitos como este. Supongo que habrá cofrecitos interesantes por aquí escondidos. La puerta también es verdad. Llegas por allí. La escalera esa que estaba rota. A ver. Llegas por allí. Vienes por aquí, te sigues cargando enemigos. Abre esa puerta. Luego entras aquí con... Con Leo y Tris. O te cargas al espanto que viene por ese camino de ahí. Ah, vale. Aquí te enfrentas a Sabola, al mago. Todo esto en el primer The Witcher. Está muy bien recreado, eh. El morgue. Hola Lambert. Vamos a hacer primero la misión de... De Jennifer. Vamos a dejar a Lambert para después. El recreado, eh. Tendría que haber una escalera para subir. Esa escalera lleva... Bueno, no sé dónde lleva. Pero esta debería llevar al laboratorio de los brujos. Ah, mira. Está cerrado. Creo que se lleva al laboratorio de los brujos. Creo que se lleva al laboratorio de los brujos. Y esta lleva al piso de arriba de... El morgue. Está abierto. O sea, está abierto entero. Todo caer morgue. Está cerrado. Más arriba no sé lo que hay. Esa es la habitación de... Esa es la habitación de... Esa es la habitación de... De Geralt, me parece. O la de Trish, cuando estaba aquí. Muy bien recreado. Me gusta. Como es zona nueva, pues todo el mundo la ve. En Let's Play. Si no me equivoco, detrás de esta puerta está la cocina. No recuerdo más. A ver. Bueno, sí. Más o menos. Aquí... Por aquí no se podía pasar. Este camino me parece que estaba bloqueado por agua. En el de Witcher estaba inundado todo esto de agua. Aquí... Por aquí... Vamos a... De acuerdo. Nuestra puerta. Mi hogar no está...? ¡El no te ini'. Uh-oh. Es- ¡Suscríbete al cristal! ¿Tú decidiste que nos arruinó? ¡Geralt, me siento, pero no estoy en la mente de jesos! ¿Qué te haces? Déjame pensar. Esa fue la tercera cristal que explotó. Hace una semana y Lambert todavía no ha hecho lo que me ha preguntado. Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Well, they're not exactly happy with you. Hmm. Why is that? Because you aren't willing to say what you're planning. You're treating them like pages, not including them. Us, actually, because I feel that way too. I shall explain everything when the time is right. First, we must finish our preparations. Hmm. You got trust issues with us? No. Actually, I fear you don't trust me. So, I'd rather keep certain things secret. For the time being. Pretty tortured logic. It may seem that way now. But you'll understand in time. Heard about the bed. Really prefer to sleep on the floor? Wouldn't recommend it. That stone can get awfully chilly. Frankly, I prefer a chill to bedding with red hair. So upset about Triss, you gotta take it out on the furniture. Would you prefer I take it out some other way? Geralt, I don't want to seem like a vindictive shrewd. But that very bed is where you just happened to fuck a dear friend of mine. Yes, I know. You've lost your memory. Whatever. Let us agree that I will refrain from scolding you while you will stop mentioning that stupid bed. Agreed? Agreed. Splendid. On to more pressing matters. Fine. What do I do? Firstly, help Eskil and Lambert. One was supposed to get me forked tail spinal fluid. The other was to fortify the phylactery with elemental power. I've yet to see anything from either of them. All right. I'll talk to them. Anything else? Yes. There's one other trifling matter. As you saw, my megascopes acting up. In a rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby. Generating disturbances, making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly. I must contact someone. It's urgent. Who you plan to contact? Or is that a secret too? No secret at all. Ida Emyon. Remember her? How could I forget? Member of the Lodge. Elven sage. Exactly. A sage. As the name suggests, she should know a great deal. I'd like to ask her for advice about Uma. Satisfied? You're a sorceress, friends. A sage and not-so-sage. They've let me down before. But if we gotta, we gotta. If only you'd been this cautious with all of them. But no matter. Sir, thank you for your permission. All right. How do I find the source? Use this potestiquisitor. Potest, uh... Potestiquisitor? Sounds fancy. Complicated. Yet it's ever so simple. Grasp it firmly, move it around, and the louder it squeals, the closer you are. Spare me your juvenile wit, please. Well, what are you waiting for? Ah. One more thing. Mm-hmm. Thank you, Geralt. Nothing here. Jennifer. Okay, okay. I understand how it works. You're telling me everything. Whatever. Okay, Jennifer, tell me something. Gant? Thank you, Yen. See you later. There's nothing here, Jennifer. para llevarme a la boca no parece nada vamos a hacer la misión de jennefer no creo que no va a dar tiempo a hacer la de jennefer y la de es que lo lambert nos da tiempo a hacer las tres para que no me señala ¿Dónde está? ¿Puedo hablar? A ver, es lo que está pitando, ¿no? ¡Hasta mucho tiempo! ¡Ajá! ¡Está caliente, caliente! ¡Hasta mucho! ¡Hasta mucho tiempo! ¡Hasta mucho tiempo! ¡No reacción a dimeridium! ¡Ah! 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 Disturbance is coming from there. What's in these crates? Dimeridium bombs. Lambert made them. No wonder the Megascope doesn't work. All right, gotta get him out of here. I can do that. Rather you not make a mess of my shelves. Just keep an eye on Uma. Yes, Uncle Vesemir. How goes it? Vesemir's not working you too hard, I hope. I think so. I think so. All done. You can go. Now, let's check your conditioned reflexes. You can go. You can go. You can go. You can go. I don't know. What's going on? I don't know. I don't know. permite usar magia. Por eso a los magos cuando los escarcelan en este universo, en el universo The Witcher, les ponen billetes de dimerita para que no puedan convocar magia. Por eso que si hay un montón de bombas de dimerita en el castillo de Karmorgen, por eso Yennefer no podía pillar magia del Megascopio, los cristales del Megascopio no iban. ¿Eh? ¿Ya va? Enough. Ready for this conversation? Sure you want me here? Members of the Lodge don't let just anyone in on their secrets, or so I've heard. Consider it a token of our trust. Now let's begin. And Geralt, behave. Please. Didn't you just say you trust me? Stop twisting my words. Cadnell Yennefer at Vengerberg. Gwynglade. Cadmel in Severn. Why have you summoned me? We've come up against a curse. One we must lift. It was uttered in a dialect of elder speech, unfamiliar to me. I see. The words of the curse? Vafel Yenne, Cadmel Folly. Gledevdorn ebtenid, bondro isne iachos. Recognize the dialect? Leithen undod. Meaning? The so-called one speech. A forgotten language dating from before the migration. The migration? Later, Geralt. Take it you've heard the words before? Yes. In legends. Of the kind that do not end happily. Can you help us? With the curse? To a degree. Agnes de Glanville's incantation. Combined with Elder's triangle. Inverted, of course. They are your only possible recourse. But I cannot guarantee that even they will suffice. Thank you, Ensavurn. Vafel. That does not conclude our conversation. What is it? The time of the white frost and white light is nigh. And the world will perish amidst ice. I know Ithleen's prophecy. I don't doubt you know it. But do you understand it? The Elder Blood can initiate the final age. The time of the end. Or stop it. Remember this, Grimblade. For you will be the one to determine if the seed bursts into flames. What was that about? The migration? Good gods. Did they teach you no history here? No. Vesemir figured sword work would be more useful on the path. Can I answer me? Naturally. One's never too old to learn. The Ensai and the NN elves were once one folk. The N Undod. Then came a cataclysm. No one knows its nature. The N Undod were forced to leave their world. They split along the way. So if Uma's curse was uttered in this Lathan Undod... Then it's old. Very, very old. Any idea what she was talking about? Ciri, of course. Wish everyone would just leave her the hell alone. Wouldn't count on it. All in all, interesting conversation. What now? Finish whatever it was you and the boys were planning to do. Then we'll begin. Come on. Fine, let's go ahead and get to time out of this. And we're going to just wait as many people. Tell me about the Olendido. Lo we are going to do now. As long as he is going to season up. Okay, let's go ahead. Ya puedo printar, está volado un momento, vale, sí, vamos a hacer de la misión de Eskel y después dejaremos el episodio de hoy aquí. ¿Por qué? Porque no sé exactamente cuántas misiones son en Kaer Morghen, como no serán muchas porque la zona tampoco es demasiado grande. Quiero explorarla bien fuera de cámara. Yo no tengo la espada de acero, tío. Tío, tío, me la han quitado, chaval. Me la han quitado y me la puedo poner hasta el nivel 26. Bueno, no pasa nada, no la voy a necesitar. Por el momento, para cazar un coliendido, no la voy a necesitar. Y en el caso de Dahl, puedo cargar la partida. No pasa nada. Y el rastro dejado por el cabello de Eskel con tu sentido de brú. Vale. Vale, pues venga, vamos allá. Estoy un poco preocupado por la espada de acero, por sí, pero no creo que vaya a utilizarla aquí en el área cerca de Kaer Morghen y para cazar un coliendido. La verdad es que de momento no hay problema. Hasta afuera de Kaer Morghen se ven en el primer Witcher en una especie de expansión DLC oficial. Se juega en las afuera de Kaer Morghen. Y vamos. Vamos en dirección a donde... Vale, va a ser aquí, casi seguro, o por aquí. A ver... Vamos a plazar y niña, entonces. Vamos. ¡Vamos! quita mira este es el caballo de es el caballo de Eskel es el caballo de Eskel es el caballo de Eskel y busca el rastro y rastro de Eskel con tu sentido de grupo es el caballo de Eskel para draconios mejorado ya lo tengo por eso no me deja agujerlo me lo voy a poner voy a aprovechar para ponérmelo ya no tengo cara pero ya hablo es el caballo es el caballo de Eskel luego se va a encontrar un cepillo de res Busca más huellas dejadas por Reiss. Vale, el olor, ¿verdad? Aquí el olor con tu sentido de brujo. Dios de brujo se usan muchísimo. Parecido al modo detective de los Batman Arkham. No, no, no. 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 Vámonos. Vámonos. Eres un hombre bonitudo en tu camino. Carol, por favor, corta la mierda. Chist. Regarde. Compañado. Combate contra el endigo. Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Denis! ¡Hacen! 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 No veo nada pero vale, a ver, Geralt coge el puto cofre por favor. Gracias. Como un gato que no veo nada. ¡Eh, cabrón! 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 ¿Puedo decirte por qué ella quiere esto? ¿Tú sabes que no sabes? ¿Y eso no te preocupa? Claro que sí. No vemos la cura sin ella, sin ella. Podemos ir a Tris para la ayuda. Puedo decirlo así, si Yen no puede ayudar Uma, podemos siempre ir a Tris. Ella no mantiene contra nosotros. Pero si nos hicimos la otra manera... Ahí sería la pena pagar. Exactamente. Enough de esta conversación. Vamos. Regresa Carl Morghe. Vamos a hablar con Eskel. Vale, salió un mensaje de... Salió una especie de señal de los brujos y era de eso, del equipo que hagamos de coger. Parece que haya nada más por aquí. Bueno, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 No veo nada, no veo nada, tío. Estoy todo en blanco y negro. Venga. Venga, Geralt, no puedes perder. Estoy súper chetado con Sardinilla. Venga. Vale, 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 gano, eh. Gano incluso antes de que se me acabe el vigor. Creo. ¡Gracias! ¡Venga! 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 Pero aún no he perdido todavía ni una carrera de caballo en todo el juego. Y que es de experiencia, botas de montaraz, un nuevo objeto recibido, veneno del ahorcado, misión completada. Vale, y voy a misión actualizada para ti dos feos, solo queda lo de Lambert. Voy a esperar, de hecho voy a ponerlo aquí. Un poco de día. Punto de experiencia 30, vaya basura. Bueno gente, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí, ahí me vi sin espada y a ver lo que hago con la de la espada. Podría hacerme cualquier otra, la verdad, puedo irme a cualquier herrero y hacerme una... Mejor, bueno mejor no, pero ya no sé, la guardaré aquí y me haré una de reliquia. No estaría mal, así probamos otra de espadas. Una con potencia de ataque o algo así, no estaría mal. Bueno gente, dejadvos el capítulo de hoy aquí. Like si os ha gustado, suscribiros si queréis más de Witcher 3. Y nos veremos en el próximo capítulo, que no sé si seguiremos con misión principal o si iremos a hacer secundaria para subir ese nivel que me falta para el nivel 6 y ponerme la espada. Así que nos vemos pronto. Saludos y hasta la vista.